La celebración del Año Europeo del Patrimonio será el eje sobre el que se articulará la decimoprimera Viena Alarpa que se celebrará en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid del 8 al 11 de noviembre. Así lo ha señalado en su presentación la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac. Esta conmemoración resulta un acontecimiento de especial importancia para Castilla y León, una comunidad que se identifica con el valor y la riqueza de su patrimonio. Nuestra intención es aprovechar la oportunidad que plantea esta celebración europea para intensificar las líneas de trabajo que venimos impulsando. Arpa es el único evento promovido en España en torno a la gestión y proyección de los bienes del patrimonio. Este año contará con 130 stands y la participación de unas 250 entidades públicas y privadas. Dentro de la sección Arpa Innovación destaca la introducción de nuevos patrimonios. Durante los días de la Bienal tendrá lugar la incoación como bien de interés cultural de la primera película declarada como tal. Hasta donde sabemos es la primera película declarada VIC en España y desde luego lo va a ser en Castilla y León. Se trata del film El Canal de Castilla, que además de ser una película histórica rodada en 1931, se refiere también a otro de nuestros más importantes bienes culturales como es El Canal de Castilla. La sección Arpa Empleo será también fundamental por la importancia estratégica del patrimonio como fuente de riqueza y empleo no deslocalizable. Lo que se refiere y que centra su atención son las posibilidades ocupacionales que tienen las actividades relacionadas con el patrimonio cultural. Quiero resaltar que la Bienal contará en este caso con la presencia de 12 centros de formación y empleo de España relacionados con el patrimonio cultural. Arpa ofrecerá además actividades dirigidas al público infantil, además de talleres, jornadas técnicas y el Congreso Internacional. Gracias por ver el video.